¡Católica Radio te presenta la cápsula informativa del día! DJI trae al público cineasta una nueva cámara que podría revolucionar el futuro de las cámaras comerciales. Esta cámara, conocida como la Ronin 4D, es una que remueve prácticamente la necesidad de equipo exterior para obtener una imagen similar a la de una producción de Hollywood. Esta cámara trae integrado un estabilizador que permite movimientos de cámara que mantiene la imagen clara ya que funciona en 4-axis y, gracias a esto, también cuenta con un sistema de tracking para poder mantener al sujeto en cámara aunque éste se mueva del encuadre. La cámara también viene con un monitor y control remoto para que puedas controlar la cámara viendo la imagen real sin necesidad de estar cerca de la cámara y tienen un nuevo sistema de enfoque que indica la distancia del sujeto que facilita la acción de ésta. Claro que esta tecnología viene con un alto precio, pero en un futuro, esta tecnología...